Música Yauricocha, tierra fría, con tus heridos a la cuna Tú nomás lo estás abriendo, la vida que voy pasando La vida que estoy entrando Música Lo sabes que vuelve, siempre dedica a esta canción A todos los trabajadores de Yauricocha y concentradora de chocer Concentradora de chocer, tú nomás tienes la culpa Para acabar me lanzas sin culpa de esperanza Dime esperanza, alcohólica Ay guachicito, deja pasar Voy a la planta a trabajar Si no me deja pasar a mí Ay, su hermanita lo ha de pagar Ay guachicito, deja pasar Voy a la planta a trabajar Si no me deja pasar a mí Ay, su hermanita lo ha de sentir Música 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 Música